Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad por hacer un vídeo sin editar, un vídeo sin ningún tipo de corte, sin nada, simplemente siendo yo. Sabéis que yo normalmente en muchos de los vídeos hago muchísimos cortes, pues para a la hora de dejar claras las cosas que quiero explicar en ese vídeo, pero creo que me hacía falta un vídeo hablando con vosotros, así tranquilitos, como si fuese un directo especial, sabéis, pero no, quiero que sea un vídeo, no creo que quede largo, pero son así unas palabras entre vosotros y yo que necesitaba deciros. No me quiero enrollar tampoco, el caso es que hemos llegado ya a bastantes más de mis suscriptores, estamos ya por el camino de los 1050, estoy contentísimo con el rumbo que está llevando el canal, como muchos sabréis tengo 14 años, aún no he cumplido los 15, y qué quería que supieseis. Mucha gente me dice que, con la broma, y es completamente cierto, llevo ya haciendo vídeos para YouTube, independientemente de si me he puesto en serio o no, llevo haciendo vídeos cuatro años, cuatro años en los que una persona se expone a comentarios de la gente, a que mucha gente te vea, a que mucha gente pueda tener su opinión, al igual que la puedo tener yo acerca de muchas otras cosas, y la verdad que hay gente que se lo puede llegar a tomar mal, y no os voy a mentir, al principio es un poco complicado, al principio es un poco complicado, pero ¿sabéis qué? He hecho una reflexión, también hay mucha gente que me dice que, ¿por qué no borro los vídeos antiguos? Os lo explico ahora, ya lo llevo diciendo toda mi vida, pero he hecho una pequeña reflexión, además de, yo lo que siempre decía, era que esos vídeos antiguos me sirven para verlos y decir el salto de calidad que he pegado en mi hobby, en una cosa que me gusta, como es subir vídeos a internet, por cierto, sabéis que tenemos un sorteo activo el 14 de noviembre, el sábado... Lo más importante de todo, yo creo, es dejar claro que es un mundo bastante complicado, y tenéis la cabeza, independientemente de la edad, podéis ver aquí que tengo 14 años, chavales, voy en tercero de la ESO, nunca repartido, estoy cursando en España, y te puede afectar a la cabeza a un nivel de comentarios. Como sabéis, tengo en el canal varios vídeos con más de 10.000 visitas, con muchos comentarios, muchos comentarios buenos y muchos comentarios malos, es una cosa de lo más normal, y es a lo que sabes que te expones una vez que te expones delante de... No es tanta gente, acabamos de llegar a mis suscriptores, pero yo me refiero a la cantidad de gente que te puede llegar a ver. Nunca me imaginé que un vídeo fuese a tener casi 20.000 visitas, como tiene el de la Silla Gamer, o 13.000 como tiene el del PC. Entonces, a qué me refiero, por ejemplo, ha llegado... Esto se lleva dando desde que empecé, pero ha llegado un reciente comentario, no os lo voy a poner porque no voy a editar el vídeo, que decía dinero de papá, pi 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 pi, dinero de papá, pi 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 pi... Ese tipo de comentarios era en el vídeo del PC, claramente, el ordenador, y yo creo que lo digo en todos mis vídeos, todo lo tengo gracias a mis padres, a los que les estaré eternamente agradecido por todo, claramente. Desde que empecé, con 11 años... Bueno, con 10... Vale, vamos a decir que tenía ya casi 11... He recibido comentarios así y soy una persona que sabe contestar. Nunca me enfado, pienso que eso no es el camino. Siempre intento pedir perdón porque no te haya gustado el contenido, sintiéndolo mucho, ese contenido no era para ti, y yo seguramente no sea para ti. Pero... A este reciente comentario le he contestado diciéndole... Pues tío, perdona... Es que no os lo voy a poner, pero lo podéis buscar en el vídeo del PC. Le dije... Pues tío, perdona... Si tú con 14 años eres capaz de ganarte todo ese dinero tú solo, tío, dime cómo, tío, porque es una tarea difícil. Fue eso lo que le dije, no os estoy mintiendo, lo podéis ir a buscar en el vídeo del PC. Siempre he sabido contestar, y ¿sabéis qué? Que el chico se medio arrepintió, y me ha contestado en varios vídeos, y ahora es nuevo sub. Chicos... Una vez que te metes en este mundo de internet, ¿sabes cómo funciona? Creo que nunca me vais a ver ponerle un comentario negativo a alguien en un vídeo. Diciéndole... Ah, eso te lo has comprado con el dinero de jaja, o esto está mal hecho, eh, crack. Has intentado hacer un vídeo de tal, pero no tienes ni idea. Dejar expresarse a la gente. Dejar que hagan lo que les gusta. Yo si hago esto es porque me gusta. Sabéis que hace mucho tiempo que no recibo nada a cambio. Lo hago por pura diversión. Perdonadme si interrumpo con es todo el rato, pero es lo que tiene hacer un vídeo sin edición. Entonces quería decir eso. Quería daros las gracias por cambiarme como persona, por darme cuenta de cómo puedo afrontar... Afrontar, perdón, comentarios. Cómo puedo afrontar situaciones. Cómo puedo afrontar la falta de ideas con vosotros. O, por ejemplo, cómo puedo afrontar un estado de ánimo bastante malo. Independientemente de la edad, vuelvo a decir, todo el mundo tiene etapas mejores y peores. Pero creo que vosotros me habéis ayudado a siempre estar bien. No sabéis lo que me ayuda recibir un comentario de... Me ha gustado el vídeo, tío. Me puedes pasar el link del PC que también me lo quiero comprar o cosas así. O, hey, tío, muy buen vídeo. A ver si sacas otro. Eso te ayuda mucho. Y los comentarios, como el que os dije antes, o simplemente metiéndose con la persona, te hace más fuerte. Eso hay personas que se lo pueden tomar mejor o peor. Yo, en mi caso, siempre os daré las gracias por todo. Por estar ahí. Os daré las gracias a los que dais like. Y os daré las gracias a los que dais dislike. Repito que aún no tengo ni 15 años. Pero tengo muy claro que mi actitud en este mundo de Internet siempre ha sido la misma y siempre va a ser la misma. Va a ser intentar contestar de la mejor forma. Porque pienso que si todos nos llevamos bien, todo va a ir a mejor. ¿Yo para qué quiero empezar una pelea con nadie? Si el que va a salir perdiendo soy yo o él. Pero es que eso da igual quién entra en esos debates. Una persona que ya has perdido. Si entras en ello. Quiero seguir dándoos las gracias por todo. Por estar ahí. Por siempre que no saber en qué punto de mi vida estoy. Encontrarme con vosotros. El canal últimamente lleva un rumbo muy bueno y quiero que siga así. Espero que el sorteo este haga que el canal siga. No quiero que se estanque nunca. Os estaré eternamente agradecido. Perdonad por este vídeo. Pero me hacía falta a mí. Y nada. Os quiero. Y poco más. Y medir vuestras palabras siempre antes de poner un comentario en cualquier vídeo. Da igual de qué persona. Os quiero. Os quiero. Os quiero.